Conchita del Mar Conchita si me desprecias, la vida daré por ti Ándale, ándale, Conchita no es así Conchita si me desprecias, la vida daré por ti En la vida daré por ti Ándale, 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 Conchita si me desprecias, la vida daré por ti Yo la llevare muy lejos a otro lado del mar Si Mochita me dijera, si Mochita me dijera Quieres que van a pasear Yo la llevare muy lejos a otro lado del mar Andaré, andaré, Mochita no estás así Mochita si me desprecia esta vida, andaré por ti Andaré, andaré, Mochita si me desprecia esta vida, andaré por ti Andaré, 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 andaré por ti Andaré, 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 andaré por ti Mochita si me desprecia esta vida, andaré por ti Andaré, andaré, Mochita si me desprecia esta vida, andaré por ti Andaré, 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 andaré por ti Eso Andaré, 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 andaré por ti Thank you Thank you